Si vives en Tapachula y tienes mascotas, acude a la Jornada de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2022. Es un trabajo conjunto del Distrito de Salud número 7 con el Ayuntamiento de Tapachula. Aquí en la Secretaría de Salud Pública Municipal tenemos la Dirección de Sanidad Animal que lleva a cargo este programa. Es permanente todo el año. Consiste en llevar la vacunación antirrábica para perros y gatos a toda la población del municipio. Desde los años 80 no se han registrado casos de rabia humana en el municipio. Sin embargo, la condición fronteriza de la localidad representa un riesgo. Y esto pues a raíz de estos programas en que la gente también colabora. Sin embargo, en países de Centroamérica hay detectados en los últimos años casos de rabia y por la zona fronteriza que somos es más lo que se insiste para evitar que tengamos casos de este tipo. Los especialistas recomiendan que al menos una vez al año y a partir de los primeros tres meses debes vacunar a tu mascota. La recomendación, una, no hay límite de mascotas. Obviamente siempre y cuando sean responsables de que los lleven a algunos perros que son pues la raza un poco de riesgo en cuanto al carácter y todo esto, pues se les pide que vayan con su gozal. Porque como van varias personas y llevan diferentes perros, evitar ahí confrontamientos. Y se les da una plaquita y un papel donde va el certificado de que ya se vacuna. Sé responsable y asiste de lunes a viernes de 9 a 13 horas a los módulos previamente anunciados. Esta semana es el 1, 2, 3, 4 y 5 de agosto. Las colonias son Montenegro el lunes, San Román y Dorados de Villa el 2, el 3 Calpan, el 4 la Española y el 5 la Colonia Unión Popular. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.